Queridos amigos, me encuentro en la Alcaldía Municipal de Mexicanos en esta oportunidad con el licenciado y doctora Juana Lemus de Pacas para que ella nos haga una atenta invitación a las diferentes actividades que van a estar realizando. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, especialmente pues hacerle la invitación para este 10 de mayo. Vamos a estarle celebrando el Día de las Madres a las señoras de aquí del mercado, número uno, número dos, así como la Sacamil. Y también invitarles a que vengan a las capacitaciones que tenemos de los diferentes cursos que se están dando completamente gratis. Y como siempre, pues nuestro festival gastronómico que se va a llevar a cabo acá enfrente de la Alcaldía, como en la Plaza Guatemala, va a ser el 11 y 12, siempre para conmemorar el Día de la Madre, así que están cordialmente invitados. Así que lo esperamos a usted también. Bueno, esa es la atenta invitación para usted, amiga, amigo, ya que la Alcaldía Municipal de Mexicano es una alcaldía muy dinámica, muy activa, desde ya celebrando todo lo que es las diferentes celebraciones del mes de mayo. Les esperamos y no falten.